¿Qué tal mi gente? Bueno, la verdad que si fue el viernes pasado un viernes exitoso para de viernes con ese Ángel Cristo, no creo que lo sea menos esta, tendríamos que ver las audiencias, pero sí que es cierto que en cuanto a contenido creo que es más importante casi el de esta semana. Y es que el de esta semana, chantaje de Bárbara Rey al Rey Juan Carlos I, al Rey Emérito, y una foto filtrada que nunca llegaron a ver la luz y la pudimos ver anoche, en de viernes, con Fran Francés, ella en tobles, el desnudo, y bueno, toqueteándose, y el que grababa era Ángel Cristo con tan solo 19 años, nada más y nada menos. Bueno, vamos a ver parte de todo esto. Primero, Ángel Cristo habla de chantaje de Bárbara Rey a Juan Carlos I, algo que se sabía que en el día de ayer iba a hablar, un poco más en profundidad, vamos a ver qué dice. Completados dos, intentos tres. El primer chantaje se hizo con el material que yo hice. Reveláis las fotos. ¿Las revelas tú? ¿Las revela tu madre? La primera tanda, por miedo, mi madre la revela, ella sola. Pensó que lo mejor era revelarlas ella. Pero luego había mucho... Vale, las primeras fotos del rey Juan Carlos y Bárbara Rey las revela, las revela ella porque, no sé, ella pues quiere tenerlo todo grabado, lo quiere tener todo, fotografía de todos los hombres con los que está, por si algún día tiene que utilizarlo, venderlo y tal. Son más carretes, había más copias y acabé revelándolas yo en su totalidad. Y el siguiente movimiento, ¿cuál es? El siguiente movimiento es que mi madrina, con el señor que inicialmente iba a hacer las fotos, iba a llamar a la Casa Real para pedir dinero a cambio del material. El señor que eligieron ellas dos, mi madrina y mi madre, para hacer este tipo de chanchullos, es un hombre sin preparación, sin cultura, es alguien, digamos, que es que llamaba y decía que quería 3.000 millones de pesetas a cambio de las fotos, amenazando. Pero como en la Casa Real no le toman en serio, quedaron en que, pues como mi madre sabía que nuestros teléfonos siempre estaban pinchados, pues... Guau, los teléfonos pinchados. Fijaros cómo funcionaba la Casa Real en aquel entonces, que cualquier persona que pudiera dañar la corona estaba milimétricamente perseguido, ¿no? Investigado. Pensaron que la mejor forma era que este señor fingiera llamar a mi madre, amenazarla con que tenía un material muy comprometido de ella y del rey, y que si no le daban 3.000 millones de pesetas, que las iba a vender y que iba a destruir la monarquía, España y a todo el mundo. Guau. A mí me parecía de risa, la verdad. Pero funcionó. El servicio secreto viene a mi casa, mi madre dice que es que este hombre la está llamando a casa y que la está amenazando, entonces se meten en mi casa, interviene en el teléfono ya desde dentro de la casa, esperando a que este hombre llame, y se nos meten un montón de personas en el sótano de la casa. Guau. Mientras este hombre llamaba pidiendo una barbaridad de miles de millones de pesetas. Entonces, por el motivo que sea, como sea, da igual, mi madre muchas veces lo contaba todo y nunca se da cuenta de que estaba totalmente intervenida y escuchada. Tarda muy poco tiempo en darse cuenta que el chantaje lo ha hecho ella. Entonces, cuando se dan cuenta de que mi madre es la que ha ideado todo el chantaje, con un niño de 12 años, pues están dispuestos a hablar con ella y a ver qué es lo que se podía hacer. Entonces, a partir de ahí, de alguna forma, se rebaja el miedo que tenían de que eso cayera en manos ajenas. Y dicen, bueno, este material es sensible, pero por lo menos lo tenemos controlado. Entonces, ya llegaron a un acuerdo a ver qué es lo que quería mi madre. Entonces, llegaron a un acuerdo una cantidad de dinero para solventarle los problemas económicos que tenía inmediatos. Vale, digamos que ya saben que Bárbara Rey es la que realmente chantajea, no el otro señor que lo estaba como utilizando para ello. Dice, bueno, sabemos que tú tienes un material sensible, sabemos que aunque el material sensible que tiene también lo sabe, lo puedes contar, ¿cuál es tu propósito? Dinero, ¿no? Dinero inmediato que le hacía falta y es el dinero que le aportan. ¿Vale? Vamos con lo siguiente. María, Dios te ha elegido a ti para tener un hijo. ¿Encuentra a la madre? ¿Cómo se llama? Bueno, vamos a ver el tema de Bárbara Rey y Fran Francés, ¿vale? La verdad que increíble la cantidad de fotografías que le hace el propio hijo, Ángel Cristo, con 19 años, a su madre. Yo no sé su madre cómo le puede pedir o sea, hay toqueteo entre Fran Francés y ella y cómo le puede llegar a pedir oye, haznos una foto porque quiero que nos quedemos con el material nosotros y no quiero llamar a un reportero que nos las haga y tener que ir a medias, ¿no? O algo así. Entonces, pues, recurre de nuevo a su hijo, Ángel Cristo, pero claro, no deja de ser su madre que la que está en bola está toqueteándose con un chico, ¿no? En este caso, con Fran Francés. El rey Juan Carlos no es la única persona a la que tu madre graba. Hay otro episodio con Fran Francés. ¿Con quién te lo has pasado mejor en la cama? ¿Con Paquirri? ¿Con Ángel Cristo o con Fran Francés? Pues con Fran... Fijaros, ¿no? Esto del año de hace varios años, me imagino que es un salva menos Sofía Cristo preguntándole que con quién ha estado mejor en la cama, nombrando a personas incluso que ya no están con nosotros, me parece totalmente lamentable. Por eso digo que yo aquí no me puedo posicionar con nadie. Creo que todos lo hacen mal. Primero Ángel Cristo que está vendiendo muchísimas intimidades. Yo entiendo que él quiera explotar y tal, que, bueno, no se sienta bien con cómo lo ha criado Bárbara Rey. Pero bueno, eso no tiene por qué saberlo la gente. Eso se lo puede decir a su madre y no perdonárselo nunca. Decirle, mamá, me hiciste la vida imposible, me hiciste ser un hombre siendo niño, me hiciste ver cosas que yo no debería haber visto, me hiciste trabajar o grabar cosas que yo no debería haber hecho. Hasta ahí de acuerdo, pero en la intimidad. ¿Vale? Bueno, el tema de las grabaciones siempre existió. Mi madre siempre ha sido muy dada a grabar a todo el mundo. Entonces, con el asunto de Fran Frances, pues me volvió a pedir que le ayudara a hacer un reportaje, un robado, como si fuera un robado, pero en vez de pedírselo a un periodista o a una revista, pues me lo pidió a mí. Supongo que para tener ella el material y negociar ella con él. Luego esas fotos no salieron nunca. Era en una playa de Mónaco, de piedras, en donde mi madre y Fran estaban desnudos en actitud cariñosa. Y yo les hice un reportaje robado. A ver, yo si esto lo cuenta y no me aporta prueba, pues puedo decir, bueno, esto será o no será, ¿no? Porque al final, es lo que os digo, al final sabe que a lo mejor la madre va a salir o no a desmentirlo, o lo va a hacer a regañadiente o con pullita, pero al final realmente si te está enseñando pruebas que no habíamos visto nunca, fotos que nunca habían visto la luz y nos ponen como 10 o 12 fotos de las 370 que tienen, algunas con un poco más de alto voltage incluso, pues en fin. ¿Y tú les haces las fotos a qué distancia? No mucho, porque como estaba pactado no me tenía que esconder. ¿Se tiene que esconder? Estaba pactado. Estaba cerca. Estaba a 15 o 20 metros. Trabajar cómodo, 15 o 20 metros, nada. No es suficiente. No es nada. Y eran muy explícitas las fotos. Sí. Bueno, están desnudos y se están estimulando. El robado consistía en unas fotos en donde ella salía en toples y él salía completamente desnudo. El motivo por el cual no me acuerdo. Ellos se tocan y a eso no se ve. Yo luego las fotos que yo tengo pues están juntos, están desnudos increíble. Él como niño, chaval, tiene 19 años, es adulto, no me refiero, ya me entendéis, chaval joven, tener que hacer una foto de esa índole a su madre teniendo relaciones íntimas con una persona bueno, una especie de entre rocas de la playa y que no había nadie y aprovechando ahí para hacer ese reportaje, ¿no? Al final, pues bueno, me parece lamentable tanto una cosa como la otra, tanto como le obligue a él o no lo obligue, a lo mejor lo fuerce, ¿no? Porque él con 19 años podría haberle dicho a más, yo a eso no voy, ¿no? Me imagino que está condicionado desde pequeño a este tipo de cosas y él pues le daría a lo mejor a puro decirle que no pero y luego venderlo a él me parece igual de lastimoso, ¿no? Básicamente para no alargar mucho más el vídeo básicamente, bueno, enseña varias fotos más que tampoco puedo poner por YouTube como entenderéis. Así que nada, chantaje al rey, solventado a cambio de dinero, fotografías con Fran francés y bueno, para mí tanto lamentable tanto una cosa como la otra. No sé vosotros que pensáis, dejármelo en comentario y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!